Deportivo Cali, ¿regresará John Basketball en camino en un grupo para el Clásico contra América? ¿Qué dijo el DT del Deportivo Cali y del Clásico de América? Se palpita el Clásico 292 entre el Deportivo Cali y América con altas paralelas. Hola, seas bienvenido a las Deportali News. Deportivo Cali, ¿regresará John Basketball en camino en un grupo para el Clásico contra América? Vamos a escuchar esa noticia, gente. Deportivo Cali recuperará para el Clásico del próximo jueves contra América al lateral Juan Camilo. Angulo y el atacante John Basketball ausentes durante varias fechas por lesión. La información fue entregada este martes en rueda de prensa por el técnico del conjunto azucarero. El uruguayo Alfredo Arias, quien afirmó que tanto Angulo como Vázquez estarán disponibles. Pero no precisó si serán inicialistas o irán en el banco. Cali, líder de la Liga Colombiana con 23 puntos. Recibe en su casa este jueves al América, que ocupa la casilla 10 con 15 unidades por la fecha 12 de la Liga a partir de las 8. 0-0 de la noche. En el juego pasado frente al 11 caldas. 0-0. Coma. El equipo verde y blanco mostró falta de profundidad en el ataque, evidenciando de esta manera la ausencia de Vázquez. Juan Camilo, quien era el capitán antes de la lesión. Regresaría en reemplazo de Arola Gómez y que mejor que antes fue ese equipo. Los azucareros buscan salir de la empatites que traen. Cuatro igualdades seguidas en los últimos juegos. Justamente frente a su eterno rival de patio, que viene de enlazar dos triunfos. Con respecto al clásico, Arias dijo que el Cali saldrá a ganar desde el primero hasta el último minuto. Seguramente el rival también, pero al final serán los jugadores los que decidan. A todos nos gusta ganar, pero cada día es más difícil hacerlo. No solo en el fútbol colombiano, sino en el fútbol del mundo, agregó el entrenador uruguayo. Reconoció que América es un gran rival. Vamos a enfrentar al bicampeón y tendremos que hacer mejor las cosas si queremos ganar. Les agradeció a sus futbolistas estar hoy en la cabeza de la tabla de posiciones. Nunca me había tocado estar tantas fechas de líder y eso se los agradezco a ellos. A los jugadores que me han hecho ese regalo. A la titular del equipo Azucarero regresará también el arquero Guillermo de Amores, quien viene de pagar una fecha de sanción. Seguirá su invito, pero ya esta fecha no gana, ya olvides el liderato. ¿Qué haría ahí? ¿Segundo o tercero? Pero si América gana, tiene más opciones de clasificar. Pero si América pierde, pues se le complica la clasificación a la América. Así que hay que ver cómo surge el clásico. ¿Qué esperar al juez? ¿A ver cómo agarra el partido? ¿A favor de la América, a favor del Cali? ¿O empatos? Pues se verá en la cancha. ¿Qué esperar, qué esperar, gente? ¿Qué dijo el DT del Deportivo Cali y del Clásico contra América? Alfredo Arias afronta su tercer clase con Deportivo Cali. Se invita a nuestros cruces con América contra un empaque. Volverá a dirigirlo con el equipo en contenido local y así habló. Desde que se acabó el partido, Manizales, todos estamos pensando en el pésimo rival. Es el Clásico Rival, es uno de los aditamentos especiales. Vale tres puntos, pero no hay duda que es diferente y marca situaciones. Le damos la importancia que tienes un clásico ante un rival que viene de ser campeón. Entonces tenemos que mejorar nuestra actuación para superarlo. Nosotros vamos a ir a ganar. Seguramente ellos también van a ir por los tres puntos del minuto. Uno al noventa. Después de lo que decían los jugadores. Confío mucho en ellos, en la regularidad que han tenido y el valor que me regalan. Once fechas primero les agradezco estar en esta situación. Nunca me tocó oírla. Fue lo primero que dijo el DT de Alfredo Arias. Luego agregó uno que quería ganar. No solo el Clásico y no todos los partidos del Clásico, uno lo quiere ganar más. He tenido la suerte de estar en equipos que tienen Clásicos grandes y en todos los lados hemos tratado de defender el escudo que nos tocaba. El honor agro y más que nada la historia de cada club. Nosotros más que nada sabemos que cuando entremos en la cancha es más que un partido y trataremos de jugarlo muy bien. De correr más que el rival para ganar. Otra de sus declaraciones del Clásico fue, no sé lo que van a hacer en América, debemos estar preparados para que no nos presionen o que no nos esperen en tres cuartos de cancha. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay que correr más y bien serlo en cada uno de los tiros y eso no lo puedo hacer yo. Ya no lo sé hacer. Hoy en día los jugadores míos son los que deben solventar esa situación. Para terminar digo, si hay una característica que tenemos los Clásicos en todo el mundo es que no hay favoritos. Como estamos en la tabla, no debemos desconcentrarnos y perjudicarnos. No debemos perder la actitud. Estamos en nosotros y nos vamos a perjudicar o beneficiar favoritos. No hay. Vamos a tener que jugar muy bien. Corrió mucho para vencer al rival de vecindario. Dijo Alfredo Ariasore, el Clásico del Cali-América este jueves. Se palpita el Cresco 292. Deportivo Cali y América son altas para el duelo Pache-Caucán. Vamos a escuchar este artículo. ¿Entonces vamos a escucharlo? Los locales no ganan hace cuatro fechas. Los visitantes vienen de su segunda victoria en línea. Pero Clásico es Clásico. Y la historia que escribirán este jueves Deportivo Cali y América. Por la fecha 12 de la Liga Colombiana, seguramente será distinta a todas las anteriores. Y más si ambos equipos recuperan hombres importantes. Los azucareros y los diablos se encontrarán en la Casa Verdi Blanca en el Clásico número 292 de la Liga con realidades opuestas. Mientras que el Cali es puntero del campeonato con 23 unidades. América marcha en el puesto 10 con 15 puntos. A dos de la octava casilla, donde cierra el grupo de los equipos parcialmente clasificados. Pero más allá de los números, ambas escuadras tendrán significativas recuperaciones para este juego y ese dato anuncia emoción. Vuelven Vázquez y Ángulo este martes. En rueda de prensa, el técnico uruguayo Alfredo Arias confirmó que el Cali tendrá disponibles al lateral Juan Camilo. Ángulo y al atacante John Vázquez ausentes en varios juegos por lesión. Arias no precisó si los dos jugadores serán titulares o irán al banco. Pero contar con ellos en la convocatoria ya es un punto alto para los locales. A esas dos incorporaciones hay que sumar la del arquero uruguayo Guillermo de Amores. Que viene de pagar una fecha de sanción. El sábado en Manizales, el Cali empató 0-0 contra el 11 Caldas. En uno de sus juegos más discretos ofensivamente. En el que denotó justamente la falta de profundidad en el ataque. Profundidad que suele llegar con el desborde, las diagonales y las gambetas de Vázquez. Sobre la empatitis que arrastra el Cali. Arias argumentó que todos los equipos queremos ganar. Pero agregó que también es meritorio no perder. Ganar cada día es más difícil y no solo en el fútbol colombiano. Sino en el fútbol del mundo. Precisó el entrenador Charrua. Con respecto al clásico del jueves. Dijo que enfrentará al bicampeón de Colombia. Y que su equipo tendrá que hacer mejor las cosas. Y quiere ganar. En la rueda de prensa también estuvo el delantero Marco Pérez. Quien dijo que marcar goles es su reto. Al igual que el de Ángelo Rodríguez. Nos quedamos siempre con Ángelo entrenando definición en los entrenamientos. Subrayó el atacante. Quien espera anotarles este jueves a los diablos. Ramos y Dubán por el lado de las tondas rojas. Los escarlatas recuperarían para el duelo en palma seca a sus atacantes Adrián Ramos y Dubán. Mergara. Los dos jugadores serían confirmados o descartados en la rueda de prensa que entregue el técnico. Juan Cruz. Pero se sabe que ambos ya han hecho fútbol en los entrenamientos. Adrián Ramos y Dubán arrastran lesiones que les han impedido estar en los últimos juegos. Y el departamento médico y el preparador físico del América han trabajado intensamente con los dos. Atacantes para tenerlos en condiciones que les permitan reaparecer ante el eterno rival de patio. De contar con ellos. Cruz deberá decidir si envía al banco a Steven Lukumi. Titular en los dos juegos más recientes de los diablos y quien apenas se está poniendo a tono. Futbolísticamente en la liga. Además. Aldair Rodríguez o Díver Cambindo. Quienes vienen ocupando las posiciones de delantero centro tendrían que darle paso a Ramos. A quien no le alcanzaría para estar en el duelo es al lateral Cristian Arrieta. Por lo que el técnico Cruz apostaría nuevamente por esa zona con Daniel Quiñones. Quien ocupará esa posición en el triunfo del domingo 1 a 0 sobre Pereira. La estrategia de Cruz también dependerá de si en el mediocampo apuesta por una primera línea de tres. Más defensiva que ofensiva. Teniendo en cuenta que estará de visita en un feudo donde la última vez el América fue derrotado. 2 a 1. El 8 de febrero del 2020 cuando la pandemia del coronavirus empezaba a amenazar en el país. Como sea. El hincha americano querrá ver en la nómina titular a Jesus Cabrera. De gran campaña con los Escarlatas esta temporada al ser el goleador rojo con cuatro anotaciones. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué podrá pasar en el clásico? Para el periodista Marino Millán. Los clásicos son partidos muy especiales y se marginan del contexto de la liga. América aún no se mete a los ocho y Cali tiene unos bajones inesperados a pesar de ser el líder. En los dos equipos han sido claves sus arqueros y las delanteras han carecido de efectividad. Se inclinaría uno por pensar en un 0 a 0 pero en un clásico todo puede pasar. Expone Millán. Un concepto similar tiene su colega Oscar Rentería. Si tenemos en cuenta que el Cali está de primero. Debe ser el ganador. Pero en los clásicos no hay favoritos y suele ganarlos el que mejor los juegue. Sin embargo. Hay algo en lo que se parecen los dos equipos y es que en las últimas fechas vienen siendo figuras. Sus arqueros lo cual no es un bueno para ninguno. Mi pronóstico es el empate. Jorge Enrique Giraldo también habla de un equilibrio. Aunque América viene de dos triunfos y Cali de cuatro empates veo parejo el duelo. Los dos equipos tienen problemas de definición y ninguno vende todavía la seguridad que necesita un... Campeón. América recupera a Ramos y Vergara. Y Cali tendrá a Vázquez y Ángulo. Pero falta ver si estos jugadores llegan con buen nivel competitivo después de las lesiones. La presencia de hombres importantes en ambas nóminas promete un buen partido. El jueves pasadas las 10. 0-0 de la noche se sabrá quién salió vencedor en el primer clásico de la temporada. O si ese equilibrio que se palpó previamente persiste. Pero saben gente, hay que ver si llegan algunos jugadores que se han hicieron ante tanto el Cali como el América. También hay que ver si el Cali sigue con su empatitis o gana. Si gana ya da un golpe sobre la mesa con el América. El América tendría más complicado para clasificar. Porque el América está a dos puntos de clasificar. De estar entre los ocho, el Cali sigue líder. Pero con un empate el Cali puede perder el liderato. Ya sea contra Santa Fe. Porque el único que lo amenaza, que con una victoria de Santa Fe, Cali no gana este clásico. Se jode, se jode. Y pues para la clasificación el Cali tiene que empezar a ganar para que se clasifique. Y bueno, listo. Venga, yo voy mi clasifico, pero... Pues hay que ver todo el juego. A ver cómo llegan jugadores. Los lesionan si llegan con nivel o no. Si van titulares o suplentes. Hay que ver qué pasa en el clásico. 292. Vaya y Cauca van a ver quién está. Así que, pues gente, ya lo saben. No olviden, como siempre, el like. Seguirme en todas mis redes sociales acá abajo en la descripción. Campanita para que yo te notifique cuando estés subiendo un nuevo video. Y suscríbete. Entre más te suscribo, yo más sub contenido. Yo veo, te suscribes, yo nuevo contenido. Así que, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.